Y poner la municipalidad al servicio de todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, lo que decíamos recién en la conferencia de prensa, cambiar la raíz regresiva de los impuestos, que paguen los que más tienen, adecuar toda la política municipal al servicio y fundamentalmente de los trabajadores y sus sectores populares. Tenemos el 50% de los vecinos de Córdoba sin cloaca, el 6% sin agua potable, los problemas del transporte, los graves problemas de la vivienda que tenemos. Y eso no se soluciona a través de los grupos económicos de los que se vinieron favoreciendo todos estos últimos años, sino con una política destinada hacia los que más la necesitan. Es una política de subsidios, de prebendas, de negociados. Entonces nosotros queremos terminar con todo eso. Queremos decirle la verdad a los vecinos de Córdoba y que con la participación de los vecinos de Córdoba, hoy lo que explicaba el compañero diciendo que el Consejo Deliberante levanta la mano y se acabó y le votó todo allá. Y hoy vemos la situación en la que se encuentra la ciudad. Entonces, para cambiar todo eso necesitamos profundamente la participación de todos los vecinos, darle el lugar a los vecinos y a los trabajadores a que puedan controlar las empresas del Estado. Por eso nosotros llamamos a municipalizar todo el transporte, pero bajo control de trabajadores y usuarios. ¿Voy se habló y se planteó el tema de las tragamonedas? ¿Qué visión tienen ustedes del tema? Miren, lo de tragamonedas nosotros estamos en contra de eso, porque evidentemente en los lugares donde hay, ocurre un gran problema con los bolsillos de los trabajadores. Los trabajadores en la desesperación con los sueldos que trabajan. Hace 20 días atrás salió publicado en la Voz del Interior que el 50% de los trabajadores de Córdoba no llegan a los 1.820 pesos del salario de convenio. Ya no hablemos de la canasta familiar. En la desesperación los trabajadores pensando que pueden comer un pedazo de carne, donde van y dejan su salario en los tragamonedas. Nosotros estamos en contra de eso. ¿Ustedes los favorece la posición privilegiada, entre comillas, en la boleta única? Bueno, si se diera por eso es mejor estar primero porque es lo primero que se ve. Pero nosotros estamos confiados en nuestras militancias, en nuestras fuerzas. El propio frente ha sido respetado en las últimas dos campañas que hemos hecho, tanto en la de gobernación como por la militancia, por la cantidad de presencia que hemos tenido en el cuerpo a cuerpo, sabiendo la diferenciación que tenemos con los grandes partidos donde se mueven millones de pesos, nosotros con un muy bajo presupuesto, pero sí con mucha alegría y mucha fuerza y militancia, hemos estado en todos los barrios, la fábrica, hemos podido pegar afiches donde podamos. Entonces, esa es nuestra tranquilidad y esa sería nuestra suerte, confiar en la militancia. ¿Esa suerte puede significar colocar un concejal en el Consejo Deliberante? Y sí, lógicamente. En nuestra corta vida como frente, lo explicábamos recién, diputado Neuquén, concejal en gobernador Galve, hemos roto la trampa proscriptiva que significó la interna, la falsa interna, la hemos superado con 520.000 votos. Relegir a Liliana, una banca de izquierda en la legislatura de Córdoba de hace más de 10 años por quinto mandato, nosotros consideramos que tenemos todas las condiciones para que ahora la izquierda, el frente de izquierda, esté representado en el Consejo Deliberante.